Mayor Cete 2 ¡Weeey! ¿Qué pasa, Remeros? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor Cete 2 y esta vez con una crítica de cine, un análisis de una peliculilla que me he visto hace nada Así que sí, ya era hora, ¿eh? Esto también mola, ¿no? Análisis, vídeos de estas movidas Bien, pues voy a hablar de la que creo que es definitivamente la mejor película de la Segunda Guerra Mundial No soy realmente un terrible fan de la Segunda Guerra Mundial pero sí puedo decir que me gusta bastante y muy, muy mucho o sea, no es aquello en lo que me centre tantísimo, a lo mejor quizás la historia antigua me guste más pero sí que es un conflicto que me ha interesado desde el punto de vista del cine el cómo lo han llevado, el qué puntos de vista, digamos, aportaba en cada una de las películas yo que sé, la película de El Hundimiento, la película alemana, es buenísima luego también, bueno, está Salvar al soldado Ryan, ¿no? Creo que era que, no sé, a mí de pequeño esa película me gustaba bastante y tenéis otras tantas de la Guerra del Pacífico tenéis por lo menos dos muy, muy buenas una que lo enfoca desde el punto de vista de los japoneses y otra que te lo pone desde el punto de vista de los americanos entonces, por un lado, o sea, te puedes ver cada una de las dos películas que parecen exactamente la misma película pero una te lo pone desde el punto de vista de la defensa y otra te la pone desde el punto de vista del ataque, ¿no? entonces, de hecho, las dos películas lo mejor que puedes hacer es verlas una detrás de la otra, ¿no? primero la de los japoneses y luego la de los americanos el caso es que hasta hace unos cuantos días, bueno, últimamente y de hecho sigo con ello estoy enganchado a una serie de anime que se llama Kantai Collection que eso significa colección de barcos entonces, básicamente, trata de un grupo de chicas que tiene el poder de los barcos de la Segunda Guerra Mundial de Japón obviamente, aunque realmente en el juego, porque tiene un videojuego también salen algunos barcos alemanes y alguna chorrada así entonces, me dio el venazo por verme alguna película digamos, de la Segunda Guerra Mundial ambientada en lo que es el conflicto de Japón quería ver alguna otra película más desde el punto de vista de los japoneses entonces, estuve buscando y encontré dos cosas por un lado, una película de la Guerra Civil China o sea, entre los diferentes bandos de la... bueno, se montó un cristo enorme cuando Japón invadía China y es que por un lado había nacionalistas, había señores de la guerra y su puta madre bueno, en fin, era increíble entonces, mientras todavía se utilizaba la caballería pero también llegaban los cañones y los tanques bueno, pues, básicamente en China se mataron entre todos ellos ¿no? para así en plan resumen y luego, por otro lado, encontré una película de la Segunda Guerra Mundial que se llama My Way como podéis leer en inglés pues, M-Y-W-A-Y lo que pasa es que es muy curioso porque la película es una película coreana y americana o sea, coreano-americana es una producción coreano-americana o americano-coreana, como queráis llamarlo y como se llama My Way pero es una película coreana entonces eso se transcribe al coreano y los coreanos tienen, digamos, unos símbolos que describen sílabas luego, al traducirlo, al... o sea, al romanizarlo de nuevo, de vuelta se conoce como My Way escrito tal como suena M-A-I-W-E-I o sea, My Way, todo junto lo cual es bastante raro pero bueno, si queréis buscar esta película podéis buscar simplemente My Way Film o, pues, de la forma romanizada que es My Way entonces, vamos al tema después de toda esta presentación y de poneros en situación bueno, pues, me vi alguna escenilla bueno, alguna escenilla pero muy corta, muy corta de algún tráiler o algún pedazo de vídeo en YouTube y dije, wow, esto tiene muy buena pinta, ¿vale? pero bueno, desde cierto punto de vista estaba un poco escéptico, ¿no? porque las producciones, pues, asiáticas tienden a ser un tanto irregulares las hay muy buenas y las hay un poco malas entonces, el caso es que luego más tarde me enteré de que esta misma producción My Way es la mayor superproducción coreana de la historia que no sé si... bueno, pues, no sé llevó un montón de pasta a hacerlo y de hecho, ni siquiera llegaron, creo a recaudar lo que costó la película o sea, fue un fracaso en taquilla pero después de verla os digo que no por ser mala sino simplemente porque no supieron realmente promocionarla bien y también sacarla en un momento que estuviera realmente guay porque además incluso cuando lo lees en su historia te pone que prácticamente la sacaron junto a una de las películas de Misión Imposible que les hizo la Misión Imposible de que fuera un éxito entonces, sí, bueno, es raro o sea, no puedes esperar de los surcoreanos que hagan una superproducción y les salga rentable porque, vale, si no sé, si hicieran un anime pues a lo mejor sería rentable pero es que es eso gastan mucho más en esta producción y luego, pues, no habéis visto ningún DVD o sea, no la he visto traducida al español de hecho, me la vi en coreano subtitulado al inglés de hecho, creo que hay... bueno, de hecho, creo no o sea, me la empecé viendo en inglés porque está traducida al inglés mejor dicho, está doblada al inglés pero, no sé, no me cargaba bien en el lugar donde me la estaba viendo así que me la vi en otro sitio donde estaba original entonces, primero, vais a ver que es una película si os la veis en original que es muy, muy realista en el rollo de que no te dobla las voces que no son de los coreanos sino que cada persona habla en su propio idioma los coreanos en coreano los alemanes en alemán los japoneses en japonés entonces, sin hacer spoiler os voy a contar un poco de qué va esto y mis impresiones a modo de análisis de esta película por lo general las películas de la Segunda Guerra Mundial nos muestran una parte del conflicto luego también nos muestra quizás uno de los apartados del conflicto entonces, una película de la Segunda Guerra Mundial o nos pone en el escenario del día de, por ejemplo o nos pone en un escenario de la Guerra del Pacífico por ejemplo o quién sabe a lo mejor en un escenario de la Guerra del Norte de África entonces sí es cierto que estamos acostumbrados a ver eso como buenas películas y tal y luego también bueno, pues tenemos alguna otra película como ya he dicho antes El Hundimiento que no ya muestra el rollo militar sino que el rollo militar va de un poco de adorno para ver un poco más de fondo y en profundidad lo que sucedía con la sociedad y desde el punto de vista político sin embargo lo bueno de My Way cuando lo ves es que entrelaza todo de una manera genial primero es una película que comienza como una especie como de prólogo en el periodo de entreguerras o sea años antes de que aparezca la Segunda Guerra Mundial entonces primero te da a entender te deja ver un poco lo que es el inicio del Imperio Japonés de cómo era la vida ahí que además eso me parece muy raro porque hay una película que no me acuerdo cómo se llamaba pero era de la vida de una geisha ¿vale? entonces de hecho no será difícil encontrarlo es prácticamente la única película conocida de geishas que te mostraba un poco la vida que había en Japón antes de la llegada de los americanos y de que perdieran la guerra los japoneses pues es un poco ese rollo ¿vale? al principio pero encima es en Corea o sea te muestra encima un sitio que previamente en películas por lo menos conocidas no ha sido explotado entonces se nota cómo existe una rivalidad entre coreanos y japoneses cómo el nacionalismo japonés digamos se intenta implantar en una zona que tradicionalmente no es nacionalmente suya también se ven un poco los juegos de quién tiene el poder obviamente también un poco de la represión que había a los coreanos y cómo los coreanos también a su vez digamos que forman parte de la sociedad japonesa o sea por un lado se ve la represión pero por otro lado también la convivencia ¿no? entonces van las dos de la mano y bueno se ven buenas cosas y malas cosas en fin una cosa que me gusta mucho de esta película de My Way es que no es una película sensacionalista desde el punto de vista de que defiende al bando de donde está hecha la película por ejemplo si es una película americana pues enseña el bando americano o si es una película japonesa enseña el bando japonés lo que ocurre en esta película es que te enseña lo crudo de todo el conflicto de la segunda guerra mundial y cuando digo todo es todo ya explicaré más adelante por qué entonces en esta película claramente no hay buenos ni malos porque encima los papeles se van alternando cada dos por tres es como si fuera varias películas en una porque el conflicto avanza y te deja ver un poco todo de nuevo ya explicaré más adelante por qué entonces al principio la película trata de la rivalidad de dos corredores uno que es coreano y otro que es japonés digamos que se concentra concentra la atención en el rollo de que en aquella época correr en las olimpiadas y bueno en simplemente pues eso competiciones de correr era muy importante y se utilizaba antes de la segunda guerra mundial como una forma de exaltar el nacionalismo entonces se nota como hay competencia muy dura en ese aspecto para demostrar que es mejor si Corea o Japón luego también temas de politiqueos y de federaciones al principio de la película de por qué excluyen a Corea de las olimpiadas entonces luego como excluyen a Corea de las olimpiadas tiene que haber una carrera para ver quién de todos va a formar parte en esas olimpiadas y participan no solo japoneses sino también coreanos pero eso es muy curioso si hubiera ganado el coreano habría participado por parte de Japón entonces ves todos esos politiqueos que luego encima se vuelven mucho más turbios al final bueno al final del principio porque es que la película también es un poco larga pero merece mucho la pena en ningún momento se te hace pesada es muy interesante todo el rato y sobre todo muy oscura y muy muy dura es una putada enorme es como una película del apocalipsis este de los judíos la típica película de un campo de concentración pero que pasa por múltiples sitios digamos que hay dos personajes y esos dos personajes al principio tienen sus objetivos morales quizás quizás uno de ellos busca más sobrevivir pero el otro tiene más intenciones de realmente realizar algo y es que al final los dos personajes terminan juntos casi todo el rato por coincidencias de la vida y terminan simplemente buscando sobrevivir y escapar a la guerra pero es una guerra de la que no pueden escapar entonces te muestra la vida del soldado desde un punto de vista desesperante de que le obligan a luchar sea en el frente que sea por la razón que sea entonces aquí voy a hacer un quizás un poco de spoiler puede que voy a intentar mantener el spoiler bajo mínimos pero para analizar la película y realmente daros a entender que es la leche realmente necesito explicar estas cosas entonces si queréis cero spoiler buscar ahora mismo la película mirárosla y volver al vídeo pero si no os importa tanto tampoco os preocupéis porque la película la vais a gozar sí o sí y en sí os va a sorprender muchísimo porque además ya os digo tiene un montón de detalles que me encantan por ejemplo en un momento se ve cómo existe digamos el enrolamiento de unidades de coreanos al ejército japonés mediante el dictamen de una corte entonces se monta un pollo enorme básicamente y la corte dictamina que como sentencia tienen que unirse al ejército japonés entonces ahí empieza un poco todo o sea empieza digamos ese reclutamiento más o menos forzoso en un ejército donde prima los japonés evidentemente los oficiales son todos japoneses y ves a los coreanos bajo el mando japonés en plan de qué coño hago yo aquí en una guerra que a mí no me interesa sin embargo por movidas del destino pues evidentemente tienen que hacer eso o sea la razón por la cual los sargentos y capitanes y cosas así llevan una pistola no es para digamos luchar en close quarters que se dice sino para pegarle un tiro a cualquiera que escape entonces eso bueno yo ya lo sabía desde el punto de vista de mis conocimientos históricos pero en esta película se ve reflejado muchas veces muchas veces además en todos los bandos que ves o sea lo cual te deja ver que japoneses rusos y alemanes eran todos los mismos y los americanos porque llegan al final de la película pero es muy bueno es muy buena una película buenísima porque no es simple para nada entonces ya os digo empezáis viendo o sea primero el rollo ese de las cortes que claro a lo mejor estáis acostumbrados a ver los juicios de Nuremberg pero ahí lo que ves es al principio un juicio japonés entonces ves al tío vestido con una toga japonesa y no sé qué entonces te resulta todo un poco raro porque está muy ambientado muy bien ambientado en un periodo y un lugar que no se ha tocado tanto previamente que es pues eso lo que es básicamente el rollo burocrático del imperio japonés pero dura poco porque te pasa directamente a la acción también es eso un punto muy importante de la película tiene muchísima acción no es una película que digamos ahorra en efectos especiales sino que tiene bueno no ya en efectos especiales sino simplemente en ambientación en vehículos en todo de hecho es una auténtica bastada de película en cuanto a acción porque te muestra varios combates a lo largo de toda la segunda guerra mundial hay películas que bueno tienen su punto fuerte con el desembarco del día D otros yo que sé con Midway o su puta madre entonces pero no es que aquí tienes pero un porrón de batallas y encima todas ellas diferentes y encima en cada una de ellas intenta la película reflejar el estilo de como llevaban el rollo bélico cada una de las facciones de la guerra incluso si no es la batalla en la película totalmente histórica digamos que la película sobre todo es muy potente en cuanto a ambientación y en cuanto a la profundidad en cuanto a la cantidad de detalles pero sin embargo a lo mejor en cuestión de las batallas es un poco no tan históricamente correcto de hecho hay una batalla en la que los japoneses se enfrentan a los rusos en el frente este de la zona de Manchuria lo cual es también de nuevo un ambiente que no se ha tocado previamente al menos en muchas películas desde luego en ninguna de estas de rollo hollywoodienses entonces en esa en esa batalla faltan tanques japoneses no aparecen los tanques japoneses cuando si tú lees digamos en Wikipedia como fue la batalla si que hubo tanques japoneses lo que pasa es que estaban en clarísima desventaja y bueno ves mucho más rollo kamikaze que el que realmente hubo de hecho lo kamikaze dentro del bando japonés es cierto que había un honor y preferían morir antes de retirarse eso es cierto pero sobre todo lo más 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 rollo kamikaze era hacia el final de la guerra que ya no tenían ni misiles ni armas ni nada entonces cuando no tenían un lanzamisiles pues cogían una lanza con punta explosiva se la daba un tío y se veta por el tanque entonces vale eso sí pero es cierto que pues eso ya os digo que en la película hay ciertas exageraciones históricas de cómo fue desarrollada la batalla pero de verdad es tremendamente épico y te mete en la desesperación del soldado de una manera que no ha podido aportar ninguna otra película entonces quizás esa primera batalla es un poco exagerada porque se ve una diferencia enorme entre el ejército japonés y el ejército ruso es como si vale sí realmente hubo una estaba muy descompensada esa batalla de uno a tres a lo mejor posibilidades porque los rusos tenían muchos más tanques y mucha más aviación pero es que en esa batalla tal cual como te lo pinta la película es todavía muchísimo más exagerado resulta que cambian a lo que es el oficial de mayor alto rango de la zona que está protegida por los japoneses por otro que promete básicamente no rendirse y no digamos perder terreno por el emperador entonces está ese orgullo muy propio de la época en el cual el nacionalismo lo empapa todo de una manera asquerosa ya por donde lo veas y entonces claro solo por ese honor solo por ese no dar ni un paso atrás provoca una cantidad de muertes de destrucción y de desesperación enormes entonces con una mierda de ejército y encima casi por sorpresa se enfrenta a un ejército ruso enorme y la batalla es súper cruenta muere todo cristo está todo de puta madre bien hecho y de verdad se siente el desconcierto esa sorpresa y ese por parte de los soldados que coño estoy haciendo yo aquí pero sin embargo que les lleva inevitablemente a ese frente incluso aparece digamos una especie de cameo de lo que son las fuerzas chinas de los comunistas entonces hay un momento que es como un juego de tres los chinos los rusos y los japoneses y dentro de los japoneses los coreanos entonces ves toda esa complejidad digna de un ejército austríaco del siglo XIX que es muy 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 heavy entonces básicamente la cuestión es que algunos de los personajes que aparecen en ese momento terminan saliendo del escenario no voy a indicar aquí no quiero hacer spoiler como ni tal terminan saliendo del escenario de la guerra en Manchuria pero terminan siendo capturados por los rusos entonces esto ya bueno si es un spoiler pero es que si no digo esto pues no puedo continuar digamos con con el rollito les llevan a un gulag ruso entonces el gulag ruso es digno de un campo de concentración alemán de exterminio pero a la rusa entonces veis que hay un frío de la hostia evidentemente les alimentan fatal existen trabajos forzosos talar de madera y todo el rollo luego está el rollo de hombre diría el escorbuto pero el escorbuto realmente no aparece pero si lo que es cuando se les hielan y gangrenan partes del cuerpo básicamente se los llevan luego también lo que me gusta mucho del gulag ruso no es realmente digamos la crueldad que demuestran como diciendo los gulags eran así de malos y nunca han sido reflejados en una película que eso también es muy interesante el rollo de ver la contrapartida rusa de lo que siempre se ha mostrado de los alemanes porque claro como los rusos ganaron la guerra no has visto ninguna película sobre un gulag ruso o al menos si la hay no es muy famosa entonces mola mucho porque no sé se me hace raro eso de en lugar de ver a gente de las SS o yo que sé soldados alemanes ves como los rusos hacen básicamente lo mismo pero a su manera pero lo que más mola no es eso sino el detalle que han pillado en cuanto a formas de represión y castigo y ajusticiamiento de los internados en el gulag porque son terriblemente diversas y parece que el tiempo que pasan dentro del gulag es una especie de experimento cinematográfico o sea como que de concentración en ese tipo de formas de tortura entonces ves la tortura física ves el rollo de el estrangulamiento por medio de la horca el fusilamiento la incineración directa y el fusilamiento ya indiscriminado digamos no desde el punto de vista militar ves muchos tipos de castigo entonces te ve básicamente aprendes el cómo estaba penado cada una de las movidas luego encima también cuando les meten en el gulag mola mucho el cómo los rusos tienen su punto de vista o sea te empieza a digamos a meter te empieza a introducir los puntos de vista del resto de las facciones entonces cada una tiene su forma de ver las cosas y de decirlas entonces al igual que los japoneses cuando le armaban los algunos de la zona de Corea los enrolaban en el ejército luego se ve cuando les capturan los rusos que le empieza a hablar el ruso y empieza a decir algo del palo de habéis cometido crímenes contra la unión soviética o no sé qué o sea poniéndolos no como digamos cautivos de guerra o sea como presos de guerra sino que los ponen como básicamente criminales que tienen que pagar con trabajos forzados el daño que han hecho a la unión soviética entonces cada facción cada rollo nacionalista tiene su backup moral tiene su respaldo moral entonces también una cosa muy interesante ya a este punto es la riqueza en cuanto a puntos de vista cultural y de lenguaje de la película porque aparecen coreanos japoneses rusos chinos alemanes entonces luego también se ve mucho el juego de lenguas en cuanto a quienes se entienden y quienes no como algunos van aprendiendo algo de alguna lengua como los que son oficiales si saben a lo mejor inglés y alemán pero el que es el que ha sido un coreano simplemente de pueblo raso pues solo sabe coreano y como mucho japonés porque la zona estaba invadida por los japoneses entonces todo ese montón de detalles hace muy rica la película que realmente es ciertamente rápida pero como transcurre en un montón de sitios y pasan muchas cosas y la película es larga realmente no se hace ni rápida ni corta es de una longitud cojonuda no te vas a aburrir y vas a ver un montón de cosas desde muchos puntos de vista entonces el caso es que llega un momento en el cual los rusos están desesperados entonces al igual que a lo mejor los japoneses estaban desesperados en la batalla anterior ahora los desesperados son los rusos y vienen llegan con unos camiones llenos de básicamente ropa militar muy básica básicamente un abrigo y un gorro ruso para tener el uniforme que realmente representa a los soldados rusos y obliga a enrolarse a los cautivos que estaban dentro del centro de concentración ruso que eran coreanos y japoneses al ejército ruso para enfrentarse a los alemanes y dices pero que cojones tío que jodidamente guapo porque todas estas cosas son a lo mejor cosas que pasaban y que luego reflejaban el por qué los ejércitos terminaban siendo hasta cierto punto variopintos y extraños el por qué de las levas los reclutamientos forzosos el último momento digamos el punto de inflexión para los japoneses y para los rusos el cómo lo hacían todo eso no se ve ninguna otra película o sea como mucho por la típica película americana en la cual enrolan a un americanito de Kansas de una forma totalmente tranquila o que vienen a por el indio navajo de los cojones y dicen oye que como tu idioma es ciertamente extraño pues te vamos a meter a nuestro equipo de inteligencia es servicio militar obligatorio pero te vas a venir con una carita feliz entonces el otro se despide de su familia de forma seria y se va al maravilloso ejército americano no esto no es así esta película te muestra básicamente el por qué todos y cada uno de los soldados estaba jodido y además incluso en cualquier batalla si en cualquier batalla hay un bando claramente jodido frente a otro da igual el otro también se lleva bajas o sea es una película que es eso no es partidista entonces te demuestra te muestra toda la crueldad de la segunda guerra mundial en estado puro me encanta de nuevo os recuerdo es una película que tiene doblaje al inglés y que está en el rollo original y en el rollo original si sabéis inglés yo os aconsejo que os la veáis en original con los subtítulos en inglés hombre si encontré subtítulos en español pues mejor pero eso va a ser bastante raro porque todos los links que he visto de My Way supuestamente en español están caídos y bueno es una película ya os digo de 2011 creo sí 2011 que básicamente tal cual como lo veo es una película de culto porque es que antes no he oído hablar de ella y ya van cuatro años de que salió pero os digo muy buena luego también la caracterización o sea los personajes realmente lo hacen muy bien los actores son bastante buenos y se nota también muchos papeles el cómo va cambiando cada uno el cómo cada uno afronta la guerra porque son dos protagonistas básicamente pero existen realmente diversos personajes a lo largo de cada momento y luego también según van cambiando los sitios también van cambiando un poco las caras conocidas y cómo cada uno se va tomando la guerra y también se nota digamos esa amplitud de la confianza que tienen con yo que sé con a lo mejor el oficial japonés o no sé qué no sé cuánto con todas esas movidas luego también una cosa que mola un montón aparte de la forma de cómo reclutan de manera forzada a toda esta gente a lo largo de diversos ejércitos de la segunda guerra mundial es el comportamiento de los oficiales de la segunda guerra mundial porque resulta que a lo mejor ves al principio a los japoneses tratar con muchísima dureza a los soldados que parece una auténtica represión pero luego lo piensas y dices hostia este es como el típico sargento americano de las películas que se comporta como un cabrón y es que luego es así y vas pasando y vas pasando como todos los oficiales se van comportando con una autoridad desmedida y al final terminan comportándose como unos malditos cabrones todo termina al final curiosamente esto no es spoiler porque te lo dice al principio de la película que bueno que un japonés bueno un asiático fue encontrado en el día de tal cual o sea de hecho todo esto se basa en un hecho real está muy muy basado o sea que no es muy muy real pero está basado en un hecho real que es que si encontraron a un asiático en el frente occidental en la defensa del día de porque había pasado del ejército japonés al ejército ruso y del ejército ruso al ejército alemán y había terminado pues en occidente entonces es ese rollo entonces en ese momento al principio cuando llegan cuando llega el personaje vale pues básicamente se ve con un oficial alemán y como van dando las órdenes entonces supuestamente para los alemanes de la segunda guerra mundial Francia era el mejor destino porque supuestamente iba a ser muy tranquilo toda la zona estaba más o menos protegida y lo más que había pues había unos cuantos neutrales por la zona España, Portugal y alguna tontería más entonces sí supuestamente los trabajos de construcción del muro atlántico eran el mejor destino para un soldado alemán entonces al principio pues bueno se ve al oficial alemán dar las instrucciones de trabajo y tal y bueno se le ve más o menos pues mucho más modosito y mucho más como decirlo civilizado que el resto de oficiales ya sea japoneses rusos lo que sea pero luego cuando las cosas se ponen duras termina siendo exactamente igual que cualquier otro y saca la pistola y todo el rollo y entonces se ve el papel del soldado se ve muy bien el papel del oficial se ve la crudeza de no ser un tanquista y de ser un tanquista o sea se ve todo la aviación cobra poca importancia pero cobra una importancia hasta cierto punto relevante en ciertos momentos entonces se ven mucho todos los papeles de absolutamente cada movida se ve un poco del asunto de los barcos porque claro evidentemente si sale el día de hay barcos luego también pues ya os digo papel de la aviación pero sobre todo mucho 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 el rollo de la guerra terrestre pero ya os digo en toda su dimensión soldado raso oficiales yo que sé colaboracionistas concentrados en forma de prisión porque es otro rollo muy importante en la película los personajes no pasan solo por el gulag ruso sino que también quedan presos digamos bajo el mando de diversas otras facciones entonces se ve cómo trataban a los propios soldados y a los presos cada una de las diferentes facciones entonces es todo mierda es todo guarísimo es se ve la crudeza hasta en cualquier punto la muerte la agonía la escasez de alimentos digamos pues de nuevo el rollo ese de la presión de los oficiales y luego al final es el cómo escapar de todo esto cómo irte a lo mejor posible entonces con tal de escapar del conflicto entre los rusos y los japoneses terminan capturados por los rusos con tal de huir del tema de los rusos que no tienen equipamiento y vamos la esperanza de vida es una puta mierda en las batallas terminan escapando al tema de los alemanes al principio claro hay dificultades de idioma y terminan jodidos con los alemanes pero luego terminan participando en el bando de los alemanes y cuando por fin llegan los aliados pretenden escaparse de los alemanes y bueno en fin es de verdad una maravilla de película creo haberlo dejado todo bastante bastante claro o sea por un lado se ve la competitividad deportiva previa a la segunda guerra mundial luego también se ven las tensiones políticas previas a la segunda guerra mundial se ve también el aspecto de cómo era la sociedad tanto en el panorama público como en el panorama privado de los japoneses y de los coreanos se ve el juego pues también del rollo burocrático tanto de federaciones como político y militar entonces empieza de una manera de verdad que te mete mucho muy rápido en el papel de los coreanos y los japoneses en esa misma guerra y luego pues yo digo una variedad de conflictos enorme o sea japoneses rusos chinos alemanes y americanos entonces de verdad es una película que es tremendamente rica es original a más no poder porque es que no veo nada que pueda llegar más lejos en cuestión de películas de la segunda guerra mundial porque hemos visto la típica vida o sea el papel de un soldado y el soldado llega a la isla invade la isla llega al final de la isla y han ganado ya está esa es la película es que así podría resumir la mitad de las películas o más de la segunda guerra mundial y poco más luego también pues eso el tema está en que muchas de las películas de la segunda guerra mundial llegan a conflictos muy conocidos y luego el tema de el día de el día de siempre el día de y en esta película aparece el día de pero como una especie de culmen entre tantos conflictos y batallas que además ya os digo que dejan ver muy bien dos cosas primero como cada bando tenía sus formas de batallar y de comportarse que aunque en ciertas movidas eran exactamente iguales en otras cosas tenían sus particularidades también te muestra el cómo avanza la guerra entonces cuando existe esa cuando veis esa batalla entre rusos y japoneses ves los vehículos del principio de la guerra eso es muy curioso porque ves los tanques más digamos tempranos para la segunda guerra mundial sin embargo cuando llegan al frente ruso con los alemanes ya ves tanques un poco más avanzados eso sí por parte de los alemanes que en ese momento llevan la iniciativa y luego cuando ya toca el momento de estar en el día de pues aparecen todos los navíos y los aviones tirando hacia el final de la segunda guerra mundial del bando aliado entonces de verdad una película genial en todos los aspectos desde luego un esfuerzo en efectos especiales por parte de los coreanos enorme quizás en algún momento me da que pensar sobre los efectos especiales que podían ser un poco mejor pero en otros momentos digo hostia esto está de puta madre hecho y es absolutamente genial sobre todo de verdad me quedo con la batalla entre los japoneses y los rusos porque es un jodido espectáculo porque salen claro en completo orden los japoneses con su rollo de formaciones de infantería mientras los rusos van a todo lo loco pero van a todo lo loco con muchísimo más poder ofensivo y los oficiales japoneses van con katanas entonces veis como incluso las llegan a utilizar de verdad es una auténtica bastada también veis mucha variedad de armas explosivos luego también el tema de los cócteles molotov o sea es que lo veis todo es una película os lo digo súper rica con un nivel de detalle enorme que no es que te enseñe solo una parte de la segunda guerra mundial sino que te enseña muchas mini partes a lo largo de toda la película de toda la segunda guerra mundial y joder es que me da ganas de que hubiera más películas así y tenía cierta esperanza de que esta película fuera así de buena porque claro yo me pregunto joder el hecho de que una película sea coreana y no la conozcamos no implica que no sea buena y encima pues eso se han invertido muchísima pasta en hacerla entonces tal como lo veo yo parece una película de culto es eso se han gastado 24 millones de dólares americanos en hacerla dentro de lo que cabe tampoco es una producción tan grande porque los americanos serían capaces de mucho más pero para lo que es Corea pues evidentemente es un auténtico pasote y os lo digo si son 24 millones los han invertido muy bien porque la película está muy bien hecha en algún momento me da la sensación de que los tanques alemanes por ejemplo están un poco hechos de cartón o sea realmente esto es mentira los vais a ver hechos de metal y bien y todo pero no sé me parecen como un poco estilizados o no sé los siento un poco raros pero por ejemplo los tanques rusos están de puta madre la aviación está de puta madre los barcos están hechos en 3D y tal bueno en fin el caso es que desde ese punto de vista incluso como he hecho los efectos especiales y algún momento mejor o peor es irrelevante porque la ambientación o sea digamos los edificios el gulag el rollo de la destrucción está todo hecho de putísima madre ves cuando están en Corea como todo está invadido por quizás un poco las estructuras de rollo japonés aunque bueno también por esa época los coreanos tampoco tendrían estructuras muy diferentes ves también eso pues esa riqueza de arquitectura y luego cuando están en el frente occidental como van construyendo el muro atlántico con el hormigón y todo y van cambiando los escenarios el color es diferente entonces ya os digo una película muy variada y muy digna de ver en total es cuestión de sí 119 minutos son dos horas yo creo que ni mucho ni poco es una película que toma su tiempo pero el justo innecesario como para que realmente te impliques sientas digamos la situación de aquellos que aparecen entonces yo os voy a confesar una cosa terminé en cierto punto llorando en la película o sea es muy 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 buena o sea ninguna creo que ninguna película de la segunda guerra mundial me ha hecho llorar el holocausto que es en plan muerte para todos eso me la sopló o sea digamos que no existe una relación dentro de la película de cualquiera de ellas que pueda haber de la segunda guerra mundial que realmente te haga sentir algo en plan de bueno si a lo mejor puedes decir hostia que cabrones eran o joder cuanto muerto hay pero la crudeza nunca se ve tanto como en my way porque primero el compañerismo que resalta la película es mucho mayor y al mismo tiempo la traición e incluso ambas cosas al mismo tiempo la traición y el compañerismo de la mano el como simplemente no es cuestión de los humanos que están ahí sino de la situación que les va cambiando continuamente entonces es una película que te enseña una completa evolución sobre todo también no ya en cuanto a digamos formas de comportarse porque al principio sí es cierto que los personajes se ven obligados a actuar de cierta manera o sea al principio de la película unos personajes se comportan como quieren y otros personajes se comportan de forma obligada y luego cuando avanza todos se comportan digamos como se comportan porque se ven digamos sobrepasados por los acontecimientos o sea no pueden elegir lo que prácticamente hacen al principio eso es cierto van con el honor o con sus objetivos de escapar de la mano pero al final digamos que bajan la cabeza y dicen joder es que no hay otra pero luego al final de la película cuando termina la guerra se ve como el comportamiento de cierta gente por lo menos cambia tras las experiencias vividas y como digamos no son los mismos que antes entonces nada simplemente es eso my way my way buscadlo miraros la película no tiene desperdicio o sea la vi y es que al final al terminar de verla de verdad las dos películas que os dije del pacífico que son básicamente la misma batalla pero desde dos puntos de vista no sé si una cosa es no sé qué cartas desde Iwo Jima y otras banderas de nuestros padres o algo así a ver cartas desde desde Iwo Jima es una de las películas y luego banderas de nuestros padres sí creo que es esta vale muy bien exacto bien pues cartas desde Iwo Jima y banderas de nuestros padres de verdad son dos películas muy muy buenas que tocan el mismo tema desde dos puntos de vista y a mí me parecieron cuando las vi aunque claro me sentí un poco me sentí un poco en plan como con ánimos de no repetir o sea lo sentí repetitivo porque claro es la misma batalla es el mismo conflicto en el rollo del pacífico pero pero os digo que me gustó mucho son dos películas muy buenas pero desde luego no son tan completas no son tan jodidamente completas como esta otra y de hecho aquí estoy viendo una fotografía en google imágenes que aparece con eso en plan de flags of our fathers and letters of Iwo Jima y te pone la bandera americana a un lado y la japonesa a otro ¿por qué? porque es el mismo conflicto desde los dos puntos de vista entonces de verdad dos películas preciosas pero ninguna de ellas tan buenas tan buenas como My Way o sea de verdad me encanta me encantó cambia cambia mucho los puntos de vista si estas dos películas en total de las que os hablo son dos puntos de vista pues esta es que prácticamente te muestra todo o sea si eso te da ganas de que continúe un poco más en el lado americano para ver qué hacen ¿no? pero bueno es así como como va la película y ya muchísimo que aporta de verdad muy novedoso de nuevo basado en un hecho real pero muy muy basado con bastantes licencias en cuanto a lo que son personajes históricos o sea en ningún momento bueno sí sí que se chocan con algún personaje histórico pero son pocos o sea lo que son los oficiales y soldados digamos reales que hay en la historia están basados en o sea no es que sean como tal los reales entonces aquí lo voy a dejar simplemente espero que os veáis la película My Way también la podéis buscar en el rollo romanizado My Way My Way y nada simplemente espero que os haya gustado este análisis y crítica de la película un auténtico peliculón My Way así que nada si os ha molado meted un buen like y si también veis la película y volvéis pues recordad darle ese buen like al vídeo y dejar algún comentario de qué es lo que más os ha gustado de la película y simplemente nos vemos en la próxima ¡Diha! 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 ¡Diha!